... Uno de los atractivos, uno de los parques temáticos que tiene Partido de la Costa, no para la propuesta de los visitantes, ¿no? Es uno de los parques que tiene, entre todos los parques que tiene Partido de la Costa. Bueno, la particularidad que tiene este es que está cerca de la playa, que está dentro del casco urbano. Es uno de los parques que está más cerquita de la playa, bueno, la particularidad que tiene es que vos podés entrar y salir, disfrutar la playa y seguir disfrutando el parque todo el día. Este año han hecho varias ampliaciones, ¿no? Si es que nosotros visitamos el año pasado, ¿podemos disfrutar de qué cosas? Bueno... Porque no vino el año pasado para que sepa que se va a encontrar. Hemos agrandado más el parque, tenemos más espacio libre para que la gente esté más cómoda, tenemos la pileta grande, que ya estaba el año pasado, pero bueno, con el tema de la pandemia capaz que no se vio tanto. Estamos agregando todo lo que es la parte de unos patriciclos para jugar. Igual todos los años estamos agregando cosas nuevas. Bien, la gente puede... O sea, ¿cómo es el sistema? Uno puede venir y pasar todo el día. El parque vos podés venir a pasar todo el día, contamos con una entrada general del 990, se te pone una pulserita, vos podés entrar y salir las veces que quieras. No se permite entrar ni con comida ni con bebida, pero por eso es la opción que vos, si no querés comer acá, podés ir a comer a cualquier lado y volver a entrar. Claro, bueno, y acá para comer tenemos... Hay una propuesta astronómica importante. Acá para comer tenemos una propuesta grande, como decís vos, hay ensaladas, papas fritas, hamburguesas, lomo, bondiola, tenemos de todo. Después tenemos postres, helados, aceitú, que los acompaña este año, como ya lo viene acompañando hace varios años. Y bueno, después tenemos las copas de fruta. Bien. ¿Y hay alguna promoción especial? No. No, hoy contamos con la promoción de la entrada general. ¿La entrada es una promoción? La entrada creo que me parece que está en un precio adecuado. Después contamos con todo el equipo de recreación, que está haciendo recreaciones cada rato. Viene Pablo a hacer los bailes de zumba. Y bueno, de a poquito vamos creciendo. Sí. Y le contamos a la gente en qué horarios puede visitarlo. El parque está abierto todos los días de 11 a 19. Ahora estamos viendo si vamos a hacer un turno de noche una vez sola para disfrutar un parque acuático de noche que no se hizo en ningún lado. Lo estamos analizando con la gente de administración y eso. Todavía no tenemos la fecha. Pero bueno, todos los días de 11 a 19. Bueno, entonces la invitación está hecha. ¿Le contamos dónde queda? Bueno, el parque está ubicado en la 41 y 1. Como dijiste vos, a 30 metros del mar, a una cuadra y media de la Calavera, que es un punto de Santa Teresita que toda la gente lo reconoce. Y bueno, hay promoción, los cumpleaños no pagan. Bien. Está lindo para venir a pasar el día, disfrutar de un cumpleaños y que nos visiten también de otras playas y la región. Pueden venir de cualquier lado. Acá lo estaremos esperando. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.